¡Suscríbete al canal! Como dicen en el radio. Le hago honor a mi apellido. Es bravo, eres bravo, ¿verdad? Les voy a contar la verdadera historia de la vez que cayó al pueblo, un pueblo que se llamaba El Sausal, un hombre misterioso y mal encachado que sembró de terror a toda la población. Iren, aprenda sin esta historia para que se las cuenten a sus amigos y a sus hijos, y a sus hijos, a los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Amén. Había a las faldas del Cerro El Chicharrón, así llamaba El Cerro El Chicharrón. Bueno, en realidad El Cerro El Chicharrón no se llamaba así. Se llamaba El Cerro, se llamaba La Tetilla, La Tetilla. Pero creo que tiraron mucho silicón y creció mucho y se llamaba El Cerro El Chicharrón. A ver, ¿está hablando en serio? Sí. Mentira. Yo nunca he hecho mentira. Ahí a las faldas del Cerro El Chicharrón, antes llamaba La Tetilla, había un pueblito que se llamaba El Sausal. El Sausal de en medio. Porque creo que había Sausal de arriba, Sausal de abajo, Sausal de izquierda, Sausal de derecha, y había Sausal de en medio. Ay, no invento. El rancho ese, Sausal de en medio, tenía una muy mala fama de que ahí la gente era muy ladrona. Ya de que ahí en los ranchos uno como que dice, uy, los de tal pueblo son bien ladrones o bien mentirosos o son... Son huevones. Por ejemplo, ahí en el rancho dicen, uy, los de fulano pueblo son bien mal... te llegan a la mala. Maloras. Son bien pistoleros, son bien maloras todos. Pues la gente del Sausal de en medio tenía fama de que eran bien rateros, ¿vale? Y era un pueblo pequeño, ¿verdad? Un pueblito pequeño donde tenían su cantina, tenían su escuela primaria y se acabó. Y ya. Algunos mil habitantes había en Sausal de en medio. Pues a ese pueblo que no se les paraban ahí ni nomás de, de, ay, por ahí. Llegaba alguna persona que vendía cosas de botica o alguna gente que de repente llegaba a un circo, una carpa, por ahí, una vez al año. Un día llegó al pueblo y entró en un caballo, en un caballo prieto a sabachi, como en la canción. Un desconocido, pero era un hombre gigantón, mire, un chimalon, chimalonazo grandote, un hombrote grandote que entró misteriosamente al pueblo. Pues la gente y por ahí se asomaba y miraba. Pues son desconocidos, cosas raras que había en el pueblo, ¿verdad? Entonces este hombre desconocido al pueblo, en un caballo chulo, chulo a sabachi, prieto a sabachi, como mi cuello así, prieto a sabachi. Pues ahí tienes de que, llegó a la cantina, llegó a la cantina, amarra al caballo y se mete a la cantina este hombrazo. Y ahí, Juan Dí, los hombres se dieron cuenta, los que estaban en ese día en la cantina, de la manitud y del tamaño de este chimalotón, de este hombre. Medía, mire, pero como más de dos metros, grandote, de unas espaldotas anchas, haga de cuenta un refrigerador. Un hombrote así grandote, barba cerrada, nariz aguileña, una cortada que traía desde la frente hasta un cachete pasando por el ojo. Una cicatriz así, mire, con una cara de, 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 de pocos amigos. Traía una tejana negra, pero que, bueno, había sido negra en su juventud, ya muy usada y muy pegada por el sol. Unas cejas negras, 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 que parecían dos cabrillas, de estos gusanos peludos que hayan, así era. Quemadores. Un diente y de oro que brillaba como tipo Pedro Navajas, el hombre llegó. Traía en el cuello una mascada roja, llena de sudor, sabrá Dios de qué le juras vendría a ese hombre. Y no, hombre, cuando se paró, pues hasta desde el boquete de la puerta lo, lo, lo tapaba solo el viejoto. Gigante, gigante. El caballo también estaba grande y por eso podía con ese chimalote. Se para en la puerta y entra su pan, su, su chalequito, su camisa fajada, su cinturón con una pistola en cada lado y un cuchillo también en la pata, así como en las películas de banqueros, un cuchillo clavo aquí en la pata como de Rambo, sus chaparreras de Ginetti, dos pistolonas, un cinto lleno de balas y todavía por si fuera poco, una carrillera atravesada en el pecho y allá en el caballo un riflesón 30-30 que trae batalla en terciado. Oiga, traía el hombre, traía en la boca como una matita por ahí, quién sabe de qué sería, que estaba así como medio mascando el hombre y empieza a caminar, no me hasta temblaba, hasta temblaba, temblaba la cantina cuando entró el viejoto y se nomás escuchaban las espuelas, no, hombre, la gente se quedó en silencio en la cantina, en silencio, al ver este hombre desconocido, con esa cara de matón, entra a la cantina el hombre, nomás escuchaban las espuelas que raspaban en el suelo y es que era suelo de tierra, fíjese nomás, hasta chispas sacaba y dejaba surcos. Llegó a la cantina, el viejo misterioso matón este y empieza a pedir, me da por favor una botella de tequila de la mejor que tenga, pero una voz como troca descompuesta, me da por favor una botella de tequila de la más cara que tenga, agarra la botella de tequila, se mete las manos a la bolsa, saca un puño de lo que nosotros pensamos que era pólvora, le echa un puño de pólvora a la tequila, la agita y se la toma, una botella de tequila de un puro guamazo, nomás mire y le pega con la botella vacía al mostrador, me da ahora dos cervezas por favor, pero en la misma jarra, pues le vacían dos cervezas en una jarra y se las echa piri de canicaso, solas, cuánto le debo dice el cantinero, el cantinero se mosquea, cuánto le cobre este, le cobra menos de lo normal, no vaya a ser que se enoje, aquel hombre saca un paconón de billetes, le deja dos y le dice gracias y se va, y la gente del rancho, calladitos, pues quién eres, viejo misterioso, mal encachado, o sea, ahí tienen tú que cuando salió, cuál sería la sorpresa del viejo este desconocido mal encachado matón de extrañas lejuras, que ya su caballo no está donde estaba, ya no está donde lo había dejado, entonces el hombre empieza a voltear para abajo y para arriba de la calle y ve por ahí en una esquina a unos muchachillos y le dice, ¡ay! con esa voz de troca descompuesta, no vieron de casualidad, ¿dónde está un caballo prieto que tenía aquí amarrado? así se oye la voz del hombre, los chiquillos se asustaron, no, no, no vimos señor, no vimos nada, y aquel hombre con esa voz empieza a gritar, más le vale al que se haya robado el caballo prieto que tenía amarrado, amarrado, que me lo vaya entregando, así se oía la voz del hombre, que me lo vaya entregando, si no va a pasar lo que en San Jacinto dijo el hombre, o sea, ahí está la gente asustada, asustada, y empezaron a salir y empiezan y pasa otra persona, le dice, a ver usted, de casualidad no vio usted, ¿quién agarró un caballo prieto que tenía yo aquí amarrado afuera de la cantina? no, no vi señor, todo mundo asustado con el viejo, pues más le vale que me lo traigan, si no va a pasar lo que pasó en San Jacinto, decía el viejo, ¿dónde está el comisario de este poblado? no, pues ahí viene el comisario, estaba dormido en su casa, venía el hombre, traía un almohadazo en el cachete, y dice, ¿qué pasó señor? buenas tardes, ¿cómo está el comisario? pues tú sabes, el hombre, con miedo, ¿verdad? con miedo, y le dice, tenía yo aquí señor comisario, un caballo, amarrado, y me lo robaron, y yo no quiero que, que esto pase a mayores, no quiero que pase lo que pasó en San Jacinto, así que tráiganme mi caballo, no voy a preguntar nada, nomás tráiganme mi caballo, y hay que quede, porque si no me lo traen, va a pasar lo que pasó en San Jacinto, no me, pues el, el hombre aquel, el, 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 el encargado, pues ahí, el presidente municipal, andaba el comisario, asustado, a ver señores, que envió el caballo, no, yo no lo vi, yo no lo vi, y empezaron a ver, hasta que alguien, alguien le dijo al comisario, pues, oiga, pues se lo llevó, Melitón la rata, Melitón la rata, era, pues como su apellido, su apodo lo dice, el mal ladrón del rancho, yo lo vi, pero me da miedo decirle al viejo, porque se ve que viene el matón, no, 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 no dice el, 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 el comisario, no, 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 si hay que, hay que, corre, corre, búscate a Melitón, y manda a dos policías, vayan, busquen a Melitón, y que les entregue ese caballo, porque sabrá Dios este hombre, que quiere decirlo, y las señoras ya empezaron a salir persinando, y arrestan, delin el caballo ese desconocido, porque va a pasar lo que pasó en San Jacinto, y que pasó en San Jacinto, pues quien sabe, pero si ese viejo como lo dice, a ver está bien feo, para mí, que ha de haber sido, uno, un, este hombre, que traía una cuadrilla, una gavilla de bandidos, y nos van a venir a quemar el rancho, a lo mejor saca las pistolas, y hace una matazón, pues ahí van con la tal rata, que le agarra un tal caballo, yo no me robé nada, que si te lo robates, y ya pues por fin se los da, y ahí le llevan los, los policías el caballo, por la, oye al rancho, todo el rancho estaba en la calle, y ya le dan el caballo, y al comisario lo agarra, a despensar, creo que hubo una confusión, pero aquí tiene su caballo, el hombre, el chimalotón, se queda viendo al caballo, le da unas palmadas en el pescuezo, y se le monta al caballo, y nomás se apía el sombrero y les dice, muchas gracias gente, que bueno que me lo entregaron, porque no quería lo que pasara, lo que pasó en San Jacinto, y ya se va, pues ahí tiene que ya llevaba un buen tramito recorrido, hasta que, nomás por pura curiosidad, que le dice, el encargado, el comisario del pueblo, oiga amigo, ha de dispensar, pero, pues aquí estamos todo el pueblo, y, pues ya nomás por no dejarme, y, y qué pasó en San Jacinto, el hombre, se para el caballo, y voltea, y les dice, jajaja, allá en San Jacinto, allá si me lo robaron, jajaja, 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 jajaja,